Si hay algo en Bellas Artes es hierbita, cepe. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo muy especial que me lleváis pidiendo años, casi, en realidad no, en realidad a la semana solo. Pero, un vídeo muy esperado, que seguro que a vosotros sí os ha parecido años que ha pasado, este que lo dijimos, que es el de tipos de alumnos que hay en Bellas Artes. Este vídeo va a ser una joyita y de hecho es un vídeo que va a ver 15.000 partes, porque la flora y la fauna de Bellas Artes es increíble. Así que, hoy vamos a ver, concretamente, 7 tipos de alumnos que puedes encontrar en Bellas Artes. Una vez más está con nosotros Ricardo Arganza, del canal de YouTube Arganza Art, que también tiene experiencia conociendo estos especímenes. Y bueno, vamos a empezar. El primero es uno de los que más me gustan, que le hemos llamado el Friki, también conocido como el de los Gokus, y que poco a poco ha ido evolucionando a el Naruto. Claro, porque esto va cambiando, tío. En mi época era Mazinger Z, y si alguien sabe quién es Mazinger Z, se lleva un premio. Que lo deje en los comentarios. Que lo deje en los comentarios. Y el de los Gokus, el de los Gokus es un clásico. ¿Cuántos de nosotros no hemos empezado dibujando Gokus? Yo. ¿Culpable? ¿Alguno de vosotros también? Dejadme en los comentarios que quiero teneros fichados. Y hay gente que no solamente empieza dibujando Gokus, sino que sigue y sigue dibujando Gokus, uno tras otro, o derivados de Goku. O Goku. Porque hay gente que solo dibuja el Goku. En una pose. Una pose de Goku. Con una sola perspectiva y en un solo estilo. Pero si os hace felices, nosotros también. Y sigue, y sigue, y sigue. Y en Bellas Artes sigue haciéndolo. Y está dibujando en clase de dibujo al modelo del natural. Y luego es que la esquinita está dibujando su Goku. Su Goku. Eso, en un comentario de un vídeo que hemos rodado antes, porque nosotros rodamos vídeos en serie, pues resulta que una chica me lo ha dicho. Yo era la niña de los Gokus y ahora tengo 40 y sigo dibujando Gokus. Es que eso evoluciona con cada uno, claro. Claro, claro. Es que está siempre ahí en el Kokoro. Se va a quedar para siempre. Y luego, pues es la versión Naruto o versión a cada friki le da con su movida. Claro. Y por supuesto, por supuesto, ya no solo de dibujar Gokus, sino de gente que quiere dibujar manga en concreto, ¿no? Pues el que quiere ser mangaka, que vaya muerta a Bellas Artes, de bueno, pues aquí me van a enseñar todo lo que necesito, todo para dibujar bien, anatomía, no sé qué, para mis comics. Y luego es el bullying que le hacen la peña a los profesores, no los alumnos, porque a los alumnos también les mola el manga, ¿no? Pero los profesores es como, ¿que dibujan manga? Fuera de mi clase. Largo de aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí esto es Bellas Artes. Aquí no vengas con... Aquí no enseñamos. Vete de aquí. Vete de aquí. Piojoso. Sí, sí. Muy duro. Muy duro. Es duro ser friki en Bellas Artes. Es duro, sí. En Bellas Artes es duro. Para todo el mundo. Sí, para todo. Sí, sí. El segundo es el... Joder. No nos pegáis. El friki abraza árboles. Sí. No sé si hay alguna carrera en la que haya más hippies que en Bellas Artes. Yo creo que no. En filosofía igual un poco. Sí, en filosofía, pero son de otro rollo. Son más tirados a política. Sí. Aunque bueno, ahora todas estas cosas se mezclan mucho. Todo tiene mucha... Pero sí, los hippies. Hay muchos hippies en Bellas Artes. Y abraza árboles porque literalmente los abrazan. Yo, mis amigos abrazaban árboles. Y me río, ¿eh? Muchos porque consumen ciertas sustancias también abrazan farolas. Con respeto, pero cuando se confunden con un árbol con farolas, abrazan farolas. Y verlo desde fuera es muy divertido. Sí, sí. Pero son tiernos los hippies. Y desde dentro tiene que ser la hostia. Porque tienen que llevar un pelotazo encima. Hombre, a ver, la creatividad. Hay que sacarla de algún lado, ¿sabes? Hay ciertas obras que si no tienes una pequeña... Un incentivo, pues no. Pero si hay mucho hippie, son muy majetes. Muy majetes. Muchos amigos muy hippies. Son buena gente. Y les mando mucho amor. Yo también he sido muy hippie dentro de unos estándares, ¿no? Y mola, mola mucho. Yo siempre, ya sabéis que aquí nos reímos de las cosas desde el cariño y el respeto. Desde el amor. Sí. Hipie abraza árboles. Hay muchos. El siguiente. Este es duro. Este es duro. El acosador. De hecho hay pocos, tío. El acosador, sí. Pero hay en todas partes. Pero con que haya uno, ya es demasiado. El rollo es que el de Bellas Artes es especial. Pero porque está trastornado. De hecho, yo, es que no queremos meternos en casos personales. Pero tú conoces un caso personal ya trágico. Yo tengo casos, sí, sí. Una cosa ya de... De escándalo. Sí, sí, sí. O sea, y este vídeo es que molaría mucho hacer una interpretación de cada uno de los especímenes. Pero, claro, vista la situación en la que estamos viviendo ahora mismo es complicado ir a Bellas Artes a grabar. Sí, sí, sí. Es un saludo importante. Pero el acosador, por ejemplo, cosas así. Yo de cosas que vi, por ejemplo, de decirle, bueno, de ir parando a las chicas por los pasillos y cosas así. Y decirle a alguna de, ¿quieres ser mi musa? Estoy solo en casa. Puedes venir y te dibujo desnuda. No pongas eso. No pongas eso. Cosas de ese palo, sí, de ese estilo. Y mucho más chungas también. Y como con retintines así raros de, te digo una cosa, pero no, porque te quiero decir otra. Es muy triste. Es para verlo, de verdad. O sea, yo creo que no se escapó. Yo hemos, muchas veces hemos hablado de que los artistas tienen, carecen, tienen habilidad en algunas cosas. Pero de las cosas de las que carecen habilidad, carecen por completo. De hecho, si te sientas a su lado, te quitan tu habilidad de eso, ¿sabes? Y ligar no es... Ligar y seducir, no. No suele ser. No es el fuerte de los artistas. Pero bueno. Ah, qué duro. Vale, el número cuatro es el hola instagramer. Este ya lo conocéis muchos, que bueno, es típico de que va a coger y hace su dibujo, que es un truñete, y dice, vamos a ponerlo aquí, voy a hacer una foto, espera la luz. No, espera, no, pero voy a salir yo, espera. Y se hace la foto así, como, a ver si consigo likes. Sí. Es, pues eso, básicamente, el que le importa más salir en la foto antes que su dibujo, como hay muchos casos y muchos os quejáis de, y que tenéis toda la razón. Sí. Y o simplemente que dibuja, pues nada más que para subir las cosas a instagram, y es como, no le importa otra cosa, o sea, ni bellas artes ni leches. Yo lo que quiero es ser influencer, y ya está. Pues ahí está. Bueno, pues ser influencer. Ser influencer, vas a ser pobre toda tu vida. Sí, no pasa nada. Pero sí, hay mucho instagramer. O sea, yo de hecho fui un poco instagramer también en su día, porque estaba arrancando instagram, y yo era como, vale, voy a subir este dibujo tal, y estaba yo solo en una esquina, como, ¿cómo se le hago una foto para que quede bien? Triste, pero existe. Triste, pero real, y cada vez está, y cada vez está, y cada vez está. Y ahora, bueno, ahora tiene que haber los tiktokers, eso seguro. Los tiktokers, sí. No me quiero imaginar las... Tendremos que investigar. Pasillos de bellas artes por ahí con tiktok. Sí, sí, porque hay estudios que hablan de los problemas que está causando instagram. Que hay gente, yo qué sé, se lo dices a un abuelete, como a mí, o más joven, y dice, no, pero no es para tanto. Que no es para tanto, hay mil millones de usuarios de instagram, tío. O sea, una quinta parte de la población tiene instagram. O sea, que sí causa muchos, muchos problemas. Ya es una influencia gorda. Vamos a ver, tío, si no desaparece tiktok, cómo evoluciona tiktok, porque yo creo que va a ser más heavy todavía que instagram. Yo es que no puedo hablar de tiktok, porque es que no puedo decir nada. No podemos, tenemos un contrato. Sí, 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 sí. El instagram es. El número 5 es el conceptual. El conceptual. El que tiene una... Bueno. Conceptual. El que no sabe dibujar. Y dice, pues cojo una piedra y le echo cuento. Y bla, 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 bla. ¿Por qué esta piedra? Porque es una abstracción y se es una... ¿Cómo era la palabra? Si es que esto me lo dijo un profesor. Dice, vosotros si queréis ser artistas en el siglo XXI, tenéis que aprenderos tres palabras. Una era como desfragmentación, o sea, de ese rollo, ¿no? Sí, sí. Palabras de esos que tenéis en todos los textos de arte conceptual existen. Mi mente las ha omitido, ya no quiero saber nada de ellas. Pero sí, y siempre lo hay. Y da la casualidad eso, de que es el que no tiene ni idea ni de dibujo, ni de pintura, ni de escultura, ni de fotografía, ni de absolutamente nada. Y que lo único que quiere es, pues, vivir del cuento. Sí, lo que pasa es que hay subcategorías. Me va a llover una de hostias aquí en este vídeo. Te van a caer gordas, porque todos los que no sabéis dibujar ya estáis poniendo. Ya están sin los comentarios. No, el arte no debe tener límites. El vídeo con más dislikes y comentarios. Luego haré un vídeo de los comentarios de este vídeo. Luego, es que a mí, el conceptual, hay dos grandes biotipos. Luego se dividen en sus ramas, ¿no? Pero hay uno que son, el que es consciente de que no tiene ni puta idea de nada y que no sabe hacer nada, pero te vende muy bien la moto. O sea, que es un tío que es consciente de que te tiene que vender la moto y luego está el que se lo cree. Claro. Y que se justifica, que eso es lo triste, ¿no? Porque es decir, joder, si es que, bueno, pues, estupendo. Hay de muchas categorías. A ver, hay gente que le fascina el arte conceptual y que lo que quiere es dedicarse al arte conceptual a la muerte y que quiere trabajar en ese aspecto y tal. Pues, a mí no me gusta el arte conceptual, pero entiendo que a alguien le pueda gustar y que quiera dedicarse a eso. Lo que no entiendo es la gente que dice, bueno, pues como no sé dibujar, pues le echo cuento. Sí, sí, sí. Y eso es a lo que me refiero. Es que, pero eso es lo que decía yo, tío. Que el que dice, no sé dibujar, le echo cuento, vale. Pues vale. Pero el que no quiere entender que se está metiendo en eso porque no es capo, porque es muy vago o porque no tiene ningún talento. Es un poco triste. Hay muchos. Ahora sí que me van a caer hostias a mí. Sí, no, pero me refiero que también, aparte de los que no saben dibujar, o sea, no solo el que no sabe dibujar dice, bueno, pues voy a echarle cuento, sino que hay gente que directamente ni siquiera quiere saber dibujar porque dice, no, pues a mí lo que me gusta es la silla que han puesto ahí y han puesto un texto de lo profundo que es esa silla. O sea, pues si a ti te llamó eso en tu vida y quieres dedicarte a eso. Pues estupendo. Pues apalante con la vida. Como siempre, mira, nosotros estamos aquí y queremos hacer esta movida y la gente nos ve desde fuera y dice, mira, los youtubers, artisters. Pues hay gente para todo. Pues sí, sí, sí. Si existen los youtubers. Sí, 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 sí. Si existen los contentos y muchos. Yo toda la gente que meto aquí son amigos míos de Bellas Artes, o sea que yo lo hago con el amor, ellos lo saben y yo ya se lo he dicho a ellos todo lo que pienso. Y ellos me han dicho a mí todo lo que pienso. Es recíproco. Por eso no nos amamos. Y nos queremos mucho. Y yo os quiero mucho a vosotros también, seáis quienes seáis. De hecho, me gustaría que me dijeseis con quién os identificáis en los comentarios porque creo que me puede molar mucho. Sí. Vale, el punto número 6 es el fumao. El fumao... Eso no puede faltar. Sí, a ver, Bellas Artes, si hay algo en Bellas Artes es hierbita, césped, 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 hierba. No, entonces hay más de uno que es el fumao y de hecho estas clasificaciones se entremezclan muchas entre ellas, ¿no? Sí. Porque está el hippie fumao, está el conceptual fumao, también lo hay. Puede haber uno que tenga todo. Sí, sí, puede haber alguno que tenga... O sea, un 7 de 7 tiene ya su mérito, tío. Sí, sí, sí. Hay que reconocerle un... Y muchas veces los fumaos... Hay fumaos sanos, le llamo yo, que es que fuman por placer y con moderación y son personas activas y proactivas y hacen su vida tranquilamente, solo que fuman sus cosas de vez en cuando. Pero luego está el fumao acabado. Sí, sí. Que es el que se pone a fumar y ya se fuma algo por la mañana y ya, olvídate, ya no existe, ¿verdad? Sin gracias. Y los hay, ¿eh? Joder que sí. Y los hay. Sí que los hay, sí. Y sí, también tengo muchos amigos de estos. También suelen ser etapas que se dan mucho en la universidad pero que se van pasando. Sí, también. Pero bueno, no os confiéis. Sí, sí. No fuméis, por cierto. Eso no. ¿Eso se puede decir en YouTube? No, espero, espero que se pueda. Igual está... Hay que poner un pitido. Aquí en el... Si habéis oído un pitido, estamos hablando de c***. De... Y por último, ahora sí, el intelectual. A.K.A. También conocido como el que se ha leído todos los libros y tratados de arte de Leonardo y de toda su familia. El que no sabe todo. El que le dices cualquier cosa y dices, sí, porque esto ya lo dijo Leonardo en el artículo 3 del versículo 2. Sí. De no sé qué, porque dijo que bla, 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 bla. Ah, no sé si. Sí, sí, hay un capo. Yo lo que digo es que quiero dibujar el otro ojo. Sí, 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 porque Leonardo dijo también que no sé qué. De estos hay algunos. Hay unos cuantos. No hay... No sé cuántos hay. Yo no conocí muchos, conocí uno o dos. Porque, claro, gente tan friki que se ponga a indagar tanto, no hay tanta en el mundo. No. La gente suele pasar más de las cosas. Pero sí que los hay. Y los que lo son, lo son mucho. Sí, y son muy brasas además. Son bastante brasas. Son predicadores de sus rollos. De sus conocimientos. A mí me parece bien. A ver, siempre puedes aprender algo de esa gente. El problema es cuando estás en el baño y te llama a la puerta, oye, que Leonardo dijo... Sí. En tu casa a las 4 de la mañana. Te he dicho que Leonardo dijo. Y nada, estos son los 7 tipos de alumnos. Hay muchos más. De hecho, tengo apuntados unos cuantos más y creo que voy a hacer segunda parte. Decidme qué opináis. Este vídeo ya... Vamos. 14 minutos. 14 minutos. No está mal. Vamos a dejarlo aquí. Y si queréis una segunda parte también dejádmelo en los comentarios. Que tienes que decir en los comentarios, tío, que la gente nos mande sus biotipos. Ah, sí, sí. Si sois vosotros, os damos premio porque el espíritu crítico nos mola. Claro, y bueno, hombre, hay que ser consciente y a lo mejor ni crítico. En plan de yo soy el friki y estoy orgulloso de serlo. Sí, sí. Yo he dibujado muchos Gokus y estoy orgulloso de haber dibujado Gokus. Claro. Yo he sido el Instagramer y estoy orgulloso de haberlo sido. ¿Qué más he sido? Hippie Abrazarbles, eso no tanto, pero también, ¿por qué no? Tío, aquí hay que ser, primero, esto ya, ahora en serio, o sea, hay que ser consciente de qué y quién es uno mismo, ser consciente, aceptarlo y estar orgulloso de lo que eres porque lo que eres ahora te va a llevar a ser lo que vayas a ser en tu vida. Entonces, si eres consciente puedes o seguir siendo así o cambiarlo o lo que sea. Entonces, no os enfadéis por las cosas, chicos. Claro, no seáis tan delicaditos. Abrazad árboles, joder. ¿Qué es lo que dices? Y fumaros los árboles. Claro que sí. Bueno, ya vamos a dejarlo. Ya vamos a dejarlo. Ya, en serio, que esperemos que no os haya ofendido mucho, que os haya gustado el tema. Y decirnos, si os identificáis, si tenéis alguno nuevo, si habéis descubierto una especie nueva en Bellas Artes, que sale. Continuamente sale. Continuamente. Sí. Pues dejadnoslo en los comentarios. Dejadnoslo en los comentarios. Así que dicho esto, esperamos que os haya gustado el vídeo, dándoos un buen like que soy para arriba, pasaos por todos nuestros canales, suscribíos por todas partes, pasaos a ver el Paper Monsters Pro, que hemos sacado la nueva membresía de Paper Monsters, Premium Premium, que va a haber un montón de contenido super pro, va a haber un contacto muy directo, haremos, bueno, vídeos en directo privados, corrigiendo dibujos, hablando sobre temas específicos que queráis. Incluso a mí me gustaría hacer, y lo diré, pero no está planteado todavía, llamadas de Zoom directas, si no somos demasiados, para poder hablar cara a cara y conocernos entre todos y poder intercambiar ideas. Y además va a estar el grupo de Telegram, donde podremos hablar vía escrita con todos nuestros compañeros del Pro, gente con las mismas inquietudes y demás. Así que... Y descuentos en todos los cursos, y un mes gratis. Es verdad, el primer mes es gratis. Así que lo dicho, pasamos por ahí también, like, subscribe y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.